buenas y bienvenidos a mi canal hoy vamos con la W y en este caso traigo wizard of legend que paso con Wolfenstein 2 que iba a traer pues lo estuve grabando y hoy mandaba perfectamente el juego en ultra todo lo que quieras pero en la grabación no andaba bien así que tuve que dejarlo ok lamentablemente así que vamos a probar esto un rato que también va a ser corto porque ya por ahí bastante tiempo y nada gente vamos allá así que no sé que tengo que hacer exactamente como como viejo ajá acá ok bueno este es un juego creo que es tipo roble y nada somos un mago y tenemos ciertas habilidades que ahora van a ver y la verdad que la baja bastante no poder haber tenemos como diferentes stage parecido al y creo que se se genera de manera procedura la verdad no sé no nos van tocando enemiguitos no cuando tengo poderes podemos ir cambiando los poderes bueno y aquí se quedan los enemigos porque la vida es súper importante este enemigo tiene mucha vida que murió aquí nos aparecen dos enemigos más que ese ataque está bueno porque pega varios así que es esta cerilla supongo que son objetos que nos buffa no siempre hay que estar cuidado con el círculo rojo de ese tipo y avanzamos y seguimos que ya me pegaron están super encerrando bien la verdad que no sé si llega el final del nivel quien entiende a donde puedo comprar cositas vamos a alguna no tengo plata aquí ah 26 huepa está medio caro de todo no que decimos por acá no como es la velocidad cuando estamos fuera de tenemos 100 ya de vida pero no que tosquean eh que yo haya perdido 200 que venís por acá no sé si fue un margenero supongo que estoy comprando alguna cosa o algo estoy encontrando un objeto pero bueno por ahora no hay que jugar en esos magos de hielo nooo bueno no es nada fácil tengo que poder curarme que pongan de arranque ¿no? un portalcito sobre todo también hay enderor de ganja ni ese tipo de juegos esta era la sala del boss bolo bueno no sé si hay boss aquí nos colgamos un poquito pero fue mínimo no no le agarré como lo mejore no le agarré como lo mejore uff no me pegaron de pedo podría haberme cruzado pero bueno no lo pensé mucho podemos ir acá a la tienda así que puedo comprar blazer lighting ok esto es el boss ¿no? dios no me dejan moverme que hace esto? encima no es solo la pelea contra el boss hay como varios enemigos también no no dios que no es fácil ¿eh? no 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 mira donde me apareció que es súper complicado este juego no como lo vamos no sé si el rayo es lo más fuerte vamos a comprar cosas con esas gemas que tenemos aquí están esto que vamos a dejar pero es como que hay que comprarlo después ¿no? y esto y esto que me puedo subir ¿no? algo ah no son las cosas que tenemos las replicas ah pero no quería ir a ver a ver esto no sé si el rayo se lo puedo comprar después o como es pero bueno está complicado ¿eh? a ver la concha de su madre pero la puta aquí es mejor ir a saco ¿no? aquí es mejor ir a saco ¿no? al pegar no tenemos nada si creo que puedo comprar cosas ahí pero creo que es la que bloqueo allá en la en el inicio es para gastar después acá El amigo es súper lento porque tiene un montón de vida ¿Quién está el boss? Vamos a darle entonces Espera que tenga toda la vida Esperame un segundo Dios Bueno, no importa que tenga toda la vida porque Aquí literalmente pega Demasiado No, no importa que tenga toda la vida No, no importa que tenga toda la vida Que puede frenar mis hits con sus hits y los yo también God Toma papacho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No importa que tenga más Que la primera vez que pasa un stage me parece Derrotamos al mago ese Bien Bien Oh, está bueno se ataca Tengo que curarme también, ¿no? Perdón Pensaba que son boludo Tío, se ataca Tío, se ataca, tiene un montón de vida Esto es vida, ¿no? El caro ¿500 o 100? 100 100 Tentar conseguir 100, ¿no? Ni nada secreto No puedo ver nada de secreto No puedo ver nada de secreto No, la red es muy feo. Creo que lo más odioso son esos orqueros. Si no me viene ni oro. Ah, puta. Aquí está. Bien, tengo algo. Tengo el oro necesario. Para salvar esta compañía. No me acuerdo que me haya curado mucho, pero... Tengo que curarlo, pero la costa madre. Aquí estuve. Ok. Bien. Ven a por acá. Un poco Por acá y si no Por acá entonces Tiene nada de estos árboles Se ve peor el juego Se ve que le tengo que meter unos huevos ahora para Costumbrarte a Peler contra amigos tan Tan grosos Mientras estás low, va a ser Esto puede estar bueno, eh Ok, pero cuando esté low voy a regenerar Cojo asiento de vida abajo, eh No sé para dónde puedo ir, la verdad Acá ya estuve y no se puede Se va para arriba No hay nada, no? 79% me dice Creo que tengo eso del mapa Y ahora No, por ahí se puede ir O no? Que juego, boludo, que locura Ay, que jugué, boludo, que locura Ah, sí Ah Ah no sé si es porque si tengo un combo a ser en septiembre como perna Contra el boss van a ser re pesaditos no, uff quinto beef me he metido este juego es más difícil que la Isa chai, ¿cuánto es low hell? 91 de vida no es low hell bueno, murió el otro no, murió el otro no, murió el otro Bien, 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 lo aguanté, loco, lo aguanté, vamos, bien, pasamos otro stage, está bueno hasta que agarre este vacío, bien, me culo vida, y esto, ah, no, 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 acá hay un boss, el señor de la tierra Atlas, Dios, para Batman, hermano, no, no, no me deja irme no, que, ya está aquí ¡No! Ah, ese estaba muy opeo, yo creo que se me gustó este gameplay bastante rapidito, luego si me acuerdo, me tengo que ir ya, pero espero que haya sido suero, y nada, nos estaremos viendo en próximos videitos de Reto de Serio y de lo que sea, así que nada, sin más que decir, lo dejo aquí y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!